Estamos aquí presentes todos los teachers para lo que es las contrataciones o la renovación de nuestros contratos para el siguiente ciclo. ¿Esto significa tener asegurado lo que es el inicio del ciclo escolar con trabajo? Sí, esto es algo que nunca se había dado de hecho. Casi siempre los contratos nosotros los recibíamos hasta septiembre. Entonces es la primera vez que recibimos los contratos a esta hora. ¿Para qué? Para que como siempre, bueno, mejor dicho así, siempre nos pasaba que al no firmar nuestros contratos a tiempo no recibíamos nuestro sueldo a tiempo. Recibíamos casi siempre nuestro sueldo retrasado y esta vez se logró el que se fuera de otra manera. ¿Esto significa que son mejoras para ustedes y buena noticia? Sí, no, sí hay muchísimas buenas noticias. Aparte del contrato, también hay noticias de que los maestros de inglés no hemos recibido nunca lo que son el pago de vacaciones. Y esta vez va a haber pago para todos los maestros. Esto, claro, gracias a un movimiento que estamos encabezando los mismos maestros para reclamar lo que es nuestros derechos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.